Estas fotografías de la prisión de Carabanchel están tomadas en el año 1998, esto arranca como a principios de año. Yo debí ver en la prensa que alguna noticia que decía que la cárcel de Carabanchel se iba a vaciar o se iba a abandonar a lo largo de ese año o a finales de año. Entonces hice una cosa que habitualmente no suelo hacer pero en aquel momento la hice y fue enviar una carta pidiendo un permiso para fotografiar dentro de la cárcel cuando se vaciara. No tenía realmente mucha fe en que me llegara ningún tipo de notificación positivo pero como hacia principios de noviembre del 98 recibí una notificación y se me notificaba que sí, que me habían dado el permiso para fotografiar dentro de la cárcel y que me citaban tal día de noviembre en la puerta. Acudí, efectivamente la cárcel acababa de ser vaciada hacía una semana. Me esperaba un funcionario y bueno pues estuvimos juntos paseando por el interior de la cárcel aproximadamente tres o cuatro horas. Tres o cuatro horas en las que fotografié la cárcel digamos como un forense realmente, sin descanso. El funcionario realmente no entendía muy bien qué es lo que hacía fotografiando de esa forma en algún momento es casi hasta compulsiva ¿no? Pero es que la prisión acaba de ser vaciada y entonces estaba todo tan cual. Es como estaba detenida en el tiempo ¿no? Había celdas en las cuales había cafés con leche que acaban de ser tomados prácticamente hace unos días y estaban allí los cafés con leche. Todo tipo de marcas, fotografías de mujeres semidesnudas que las arrancaban de las revistas y las pegaban con una especie de harina, con agua. Para mí la cárcel de Carabanchel es un lugar de memoria eso es quizás lo más lo más importante ¿no? Los lugares de memoria en mi opinión son aquellos lugares, aquellos espacios, esos sitios donde se ha se ha torturado, se ha hecho sufrir mucho a mucha gente, se ha asesinado, se ha encarcelado, se han violado los derechos humanos y yo creo que los lugares de memoria hay que conservarlos ¿no? Porque son evidencias precisamente de lo que allí sucedió y pues para que tengamos esa esa memoria viva y que no olvidemos ¿no? y que de alguna forma el silencio, el olvido y la impunidad no lo recubra ¿no? Por otra parte considero que la fotografía y más aún la fotografía documental bueno pues es también es un lugar de memoria, un lugar de memoria que nos permite bueno acceder de alguna manera a cosas que sucedieron en el pasado ¿no? esa forma en la que la fotografía trabaja no es muy evidente aunque pueda parecerlo a veces es muy frágil es muy voluble pero de alguna forma las imágenes documentales como estas que se pueden ver en esta exposición de la cárcel de Carabanchel para mí son como como todas las imágenes documentales son como pequeños ojos de una cerradura en las cuales bueno pues podemos regresar a un tiempo pasado y en este caso a un lugar que ahora mismo está absolutamente vacío pero que a través de estas imágenes bueno pues podemos recuperar algo de lo que allí hubo y algo que yo creo que tenemos el derecho y la obligación de recordar